Rafael Cardoso Y aquí viene Rafael con el traje que luciría si se casa con cachaza Lo seguimos esperando Un tono tipo Leo Messi Claro, cuando recibió el gol de oro Tío, Leo Messi, ¿verdad? Él viene del país del fútbol Ah, sí Transdebol Un estilo atrevido Super ilegal, pillo, pícaro Él es Rafael Cardoso Buena, buena Impresionante El hombre increíble Que actitud la este tipo El capitán de los combatientes Qué bárbaro Qué candidario pío Tremendo, Rafael ¿Por qué eres así, Rafael Cardoso? El siguiente candidato El señor